Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Cristian Romero, saxofonista, y en este video te quiero enseñar un truquito para hacer el split del Fa natural. Normalmente se hace con el falsete, o sea, con la gotita y con la llave de aquí, pero a veces es un poquito difícil de que salga rápido. Entonces hoy te quiero enseñar una posición que es muy chévere y que sale súper rápido y mucho más agresivo. Tocas la misma posición del Fa, bajas el dedo, el falsete de Mi y le agregas el Si bemol. Y vas a escuchar que parte mucho más y es mucho más fácil de tocar.